bienvenidos a mi canal yo soy Nayeche el día de hoy te traigo un vídeo corto pero preciso con información súper padre ahorita estamos aquí miren precisamente frente a Callecon Giron frente a plaza del estudiante sobre calle Peña y Peña si tú te sigues todo derecho por allá están las plazas de Peña y Peña si tú te sigues de este lado todo derecho vas a llegar aquí sobre calle del Carmen y estamos aquí porque vamos a grabar ropa de ternurines y son de nuestros amigos de VG Cosmexiqueras y accesorios también ahorita están manejando todo lo que es ternurines de accesorios y muchísimas cosas más estamos aquí con el señor Gustavo cómo estás bien bien estamos ofreciendo esta ropita de los ternurines quien los conozca creo que fuimos de los primeros vídeos ahí con Naye una gran alegría estar ahí siendo primerizos lo queremos retomar igual que Naye está retomando con todo su canal pues retomamos les comentábamos en vídeos anteriores que hacíamos antes ropa para la muñeca Barbie ahora hacemos ropa para ternurines están tratando con fabricantes directos una exclusiva que tenemos aparte de la ropa que está muy muy bien hecha es tener zapatos los zapatos es que nadie tiene entonces estamos pues a sus órdenes es un vídeo ahora sí que pedimos a Naye que nos ayudara con ello y pues aquí estamos sí exactamente como dice aquí el señor Gustavo ellos son de los primeros pues proveedores que trabajaron con nosotros aquí en el canal miren ellos empezaron aquí con nosotros con cosmetiqueras que más adelante les tendremos un vídeo de cosmetiqueras ahorita pues estamos ahora con ellos pero con lo de ternurines que se está vendiendo mucho de moda que me lo han pedido bastante tienen muy buenos precios ya que ellos son fabricantes de estos productos y pues tienen excelente calidad entonces para que chequen todo lo que manejan por acá bien tienen por acá disfraz para ternurines tienen diferentes tamaños tamaño adulto tamaño kinder sí para todos los tamaños de hecho a ver si te fijas aquí está este que es un tamaño bien este es ternurines adulto se puede decir este y este es el kinder estos son chicos pero para que vean miren la ropa está muy bien hecha está muy bien diseñada y por acá pues tienen de todo tienen de superhéroes de escuela por acá de kinder vean también ellos son fabricantes de los zapatitos que ven aquí ellos son los que están distribuyendo a todas las tiendas del centro y por acá también ropita tejida de todo esto miren hasta ropita roquera pero vean esta belleza de zapatitos tienen acá miren para que disfraces a tu ternurín hasta de coppel para que te lo lleves aquí a trabajar de mcdonalds y bueno de todo lo que está ahorita de moda navideño por acá este es el muestrario de los zapatos ok miren qué belleza aquí para que veas que si les quedan es adulto y es kinder y el gateador también miren tienen aquí todo esto tienen en diferentes colores y son de un material suave miren es un material suavecito estos en cuanto están los zapatos los zapatos están prácticamente en 30 pesos cualquier tamaño marea el número de piezas en el chico por ejemplo vienen 5 en el mediano 4 y en el más grande solamente vienen dos piezas ok y vienen en varios colores surtidos la ropita en qué precio la está manejando en 25 pesos miren de sirena tienen por acá también sirena 25 pesos desde una pieza de mayoreo ese estamos vendiendo a partir de una docena ok sino si se animan y nos compran por ciento les mejoraremos el precio y ese ya les diremos cuando se animen a preguntarnos ok les daremos una mejora de precio me encanta miren acá tienen hasta el chavo del 8 para que disfraces a tu ternurín también tienen mucho de unicornio también y me gusta que tienen de equipos de fútbol también el mejor equipo del mundo del barcelona me encanta tienen gran surtido en estos productos y pues ahorita para que hagas negocio con esto que se está vendiendo demasiado que son los ternurines este que es del doctor simi también del doctor simi también ahí está mira para que lo veas la calidad está muy buena está muy bien hecho inclusive por ejemplo este que trae el trajecito miren viene de tres piezas viene el chalequito la camisita el pantalón y viene acá miren también en rojo recuerden que hacen envíos a toda la república el número está apareciendo aquí en pantalla también les voy a dejar sus redes sociales para que chequen todo lo que manejan tanto de ternurines como cosmetiqueras si ahora estamos también manejando buenos productos por ahí y ya los verán en la página ahora que se asomen manejan bien esto que de acá me encanta la comidita accesorios y todo esto para que tengas a tu ternuril bien alimentado hasta de árbol de navidad si lo quieren poner de árbol de navidad me encanta estos igual en cuanto están miren para que hagas negocio lo puedes vender por separado también y aquí ya tienen listas las bolsitas de los zapatos hasta tienen chanclitas tienen por acá otros modelos también muy padres bien acá hay otros también y las botitas también me gustan envíos a toda la república a partir de 500 pesos entonces puedes agarrar de todo lo que ves aquí inclusive si les mandan whatsapp les van a mandar fotos de lo nuevo que les va llegando de hecho el whatsapp está automatizado ahí va a estar lo que hay en existencia solitos se atienden es muy fácil pedir vas agregando a tu carrito de compra lo que necesites nos envías tu ahí mismo aparece tu total nos envías tu orden tu ficha de depósito y te estaremos enviando me gusta y pues lo más importante que son fabricantes mexicanos siempre me piden videos de productos de fabricantes mexicanos no siempre me están diciendo que busque fabricantes mexicanos bueno pues ellos son fabricantes directos de estos productos distribuidores aquí en el centro de la ciudad de méxico con este tipo de productos que ahorita están súper de moda mira y tienen pues de todo de todo lo que ahorita estás buscando para vestir a tu ternurin mira este por ejemplo creo que es un vestidito muy bello tienen de todo para que hagas negocio este me encantó miren este me encantó es de santa me encantó este que es muñequito de nieve azul el de copper por acá miren dominos pizza tienen también el de little miren para que los pongas a trabajar también y pues básicamente es lo que vas a encontrar aquí y recuerda que si los visitas o haces pedido no olvides mencionar que viene este parte de nayeche para que más adelante tengamos actualización porque les van a estar llegando productos nuevos pues constantemente porque ahorita están fabricando bastantes cositas para estos personajes que se están vendiendo pues demasiado aquí los vas a encontrar mira ropa y calzado para ternurin les digo que estamos frente a calle con girón frente a plaza del estudiante y allá todo de hecho pues muy cerca de lo que es calle del carmen igual estamos enfrente de esta tienda de luces para que los ubiquen ok miren está súper bien y por acá también el de red bull me encantó uniforme de secundaria también de este lado lo que vas a encontrar son unas mochilitas que también ahorita las están manejando están muy de moda y son personajes todo esto esto sí es importación miren es una mochilita padrísima tienen de kitty tienen de witty de stitch y por acá tienen kuromi estas en cuanto están a corazón cuánto están estas en 85 la pieza si nos compran por docenas su precio 60 pero solamente hay como 10 cajas disponibles no hay muchas ok para que aprovechen se pueden llevar la docena su vida sí claro me gusta y pues aquí están miren tienen todo lo que ven aquí qué más tenemos señor Gustavo ay bueno la verdad es que ya aprovechando le mandamos a llamar a nadie por este los ternurias pero también estamos vendiendo chamarras la verdad es que nos metimos a vender un poquito de todo chamarra esta viene aborregada desde niño tenemos talla desde las 2 hasta las 16 bien que vean la calidad muy buena esto si es importado si si es importado pero la verdad es que buscamos calidad la verdad en un principio hemos metido primero esta les voy a enseñar pero me metimos esta de más calidad miren esta viene afelpada solamente si y el gorro es desmontable pero la verdad ahora le estamos trabajando con este nuevo proveedor esta viene aborregada la verdad es que viene mucho mejor bien esta muy buena la calidad en los colores también muy padres viene de varias tallas de hombre de mujer de niño si de adulto también la de adulto también tenemos ahorita de momento si sin gorro esa también la verdad si se animan a pedir bastante miren vean el precio 150 esa si nos llegan a comprar por caja les lo ponemos mucho el precio si se lo ponemos a 130 la caja trae 60 pies y viene el surtido en talla surtido en talla talla chica mediana grande y extra grande ok para que aprovechen hagan negocios pueden armar su pedido de chamarras de las mochilitas de ternerines y ya les mandan todo junto claro todo junto ok me gusta así es que pues chequense todo lo que van a encontrar de este lado para que los ubiquen super super fácil no olviden mencionar que vienen de parte de Nayeche cuando hagan su pedido o visiten a este proveedor 100% confiable años trabajando ya con nosotros en este canal desde que iniciamos han iniciado con nosotros también ustedes aquí en redes así que pues aquí visítenlos y yo los veo pronto con un nuevo videito quédense mucho les mandamos muchísimos saludos